No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí, ya todo parece distinto, porque no estás junto a mí, no hay bella medida en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia. Más allá de tus labios, contigo en la distancia.